Ya estoy en compañía de mi invitado aquí en piso, el señor Pedro Britos, él es viceministro de Transporte. Vamos a estar hablando acerca del billetaje electrónico, ya la última fase. Así que bueno, más novedades y detalles ya con el viceministro. Muy buenos días, ¿cómo le va, viceministro? Y gracias por estar. Muy buenos días, el agradecido soy yo y un placer de compartir siempre acá con PRO los proyectos que vamos realizando desde el viceministerio y desde el Ministerio de Obras. Excelente. Bueno, un paso ya para que se instalen en los buses la maquinita para el billetaje electrónico, ¿cómo va eso, viceministro? El famoso, el famoso, como iba a decir, ¿verdad? Realmente... El famoso. El famoso. Un proyecto, vamos a decir que fue postergado, dilatado y bueno, y que hoy estamos ya a pasos. Oficialmente está ya aprobado el sistema tecnológico, el plan piloto que hemos llevado durante todo el mes de junio. Realmente fue un éxito teniendo en cuenta que pudimos detectar dentro de esos 30 días algunas cuestiones operativas de interacción entre el usuario con el chofer, de la misma manera en los puntos de recarga. Entonces, todas esas cuestiones fueron corregidas dentro del plan piloto y también de lo que vienen a ser dos sectores que tienen una tarifa diferenciada. Estamos hablando del sector de los estudiantes, del boleto estudiantil y también de los no videntes. Entonces, fueron dos sectores que estuvimos trabajando, estuvieron probando y sobre todas las cosas también dando recomendaciones en relación a cómo ellos percibían el sistema. Perfecto. Todas esas pruebas fueron contempladas. La semana pasada se ha reunido el Consejo, que justamente es el consejo que aprueba todos los trabajos, los pasos o las modificaciones de los manuales en relación al billetaje electrónico y fue aprobado, o sea, oficialmente hoy tenemos aprobado el billetaje electrónico y hoy entramos en una etapa específicamente esta semana en donde ya cuenta regresiva por 90 días. Las dos empresas que fueron homologadas, una de ellas es EPAS-SA y la otra es TDP-SA, tienen 90 días para la instalación de validadores ya en los buses. Ok, perfecto. Esas son las maquinitas que vemos ahora, las que estaban pasando recién en la imagen. Yaja se llama, ¿verdad? Sí, esa es una por parte de la empresa EPAS, es esta la máquina validadora que tienen y también la de TDP tiene otro modelo de validador, pero la tecnología desarrollada es la misma por ambas empresas. En todos los buses vamos a encontrar esta maquinita, esta misma. Así mismo, son dos maquinitas en realidad, esta y hay otra que pertenece a la de TDP, es esa, justamente la que estamos viendo ahora, esa sí pertenece a la empresa TDP y hoy también estamos ya desarrollando en estos 90 días un manual donde vamos a salir en las paradas donde la gente está esperando a hacer un poco capacitaciones también de manera a que esté instruida de dónde puede conseguir, en qué puntos de reventa. Las tarjetas, ¿verdad? Así mismo, las tarjetas, haciendo siempre la salvedad que las tarjetas son interoperables. Cualquiera de ambas marcas que decida el usuario de transporte tiene que ser convalidado en ambos validadores. Eso es lo que permite el desarrollo tecnológico y hace de que esa tarjeta tanto para la recarga de saldo como para la validación sean interoperables. Perfecto. Bueno, ¿estas máquinas de dónde son? ¿De dónde vienen? Son máquinas extranjeras, pero lo importante es que acá se hizo un desarrollo tecnológico nacional. Fueron con técnicos nacionales, seguramente también con asesoramiento externo, pero todo el trabajo que se hizo fueron técnicos nacionales. Excelente. Bueno, estamos hablando de una plataforma importante en cantidad de buses que van a tener el billetaje electrónico. ¿Cuánto estamos hablando? Cerca de 2.000 buses que tenemos que tener una proyección de instalación, ¿verdad? Estamos hablando en un principio, lo que establece el reglamento, la normativa, es que en estos 90 días tienen que estar el mínimo, que son de 400 buses, las instalaciones mínimamente de 400 buses y eso tiene que ir creciendo y extendiéndose a todos los permisionarios del área metropolitana. De la misma manera, también volver a recordarle a los usuarios de transporte que una vez habilitado, cuando vayan encontrando ya los validadores, los puntos de recarga, se va a poder pagar de un sistema mixto, tanto con la tarjeta como en efectivo, por un año. Terminado eso, un año, tendríamos que emigrar todo al billete electrónico y esto también va a traer una serie de beneficios al usuario de transporte en una innovación tecnológica, tanto para el sistema de pago y de la misma manera para una app que se están desarrollando, cada uno también las empresas, pero en donde va a permitir inclusive ver en dónde está viniendo tu bus, a cuántos minutos, a cuántos kilómetros de distancia se encuentra el bus más cercano. Entonces, todo ese desarrollo tecnológico va a estar en manos del usuario de transporte público para que pueda tener esa herramienta. Y de la misma manera, por parte del Estado paraguayo, por primera vez vamos a tener el conteo exacto de pasajeros, lo que nos va a permitir pagar exactamente el subsidio al transporte público en base a la cantidad. Hoy se está pagando en base a un estudio realizado con una proyección y bueno, eso es utilizado como una herramienta, pero a partir de una implementación del 100% del billetaje, se va a poder tener el conteo exacto. Perfecto. Bueno, ahora estas tarjetas se van a adquirir en qué puntos de venta? Bueno, estamos hablando de puntos de venta en la red Infonet, como así también de la quiniela, los quinieleros que están en las esquinas por parte de TDP y por parte de Paz están los puntos de aquí, Pago y Pago Express, que están... O sea, tenemos suficientes bocas de recarga para el área metropolitana para este nuevo sistema. O sea, no creo que tengamos problema en cuanto a las recargas. Ahora, ¿qué dice la gente? Me imagino que habrán hecho sondeos importantes en la ciudadanía, en los usuarios a diario que usan el servicio al transporte público. ¿Qué dicen? ¿Están conformes? ¿Quieren que se realice? ¿Ven los beneficios, digamos, que se van a estar dando? La primera percepción que tuvimos ya era como que no creía que se iba a poder implementar. Esa era la primera sensación. Era como que un discurso muy gastado, una promesa falsa y que nosotros siempre, recuerdo desde la primera vez que vine a compartir con ustedes el proyecto, el calendario del proyecto, siempre fuimos muy cuidadosos en establecer las fechas porque pasó, pasó de que se daba en algunas ocasiones algún mes aproximado que ya iba a estar y no llegó nunca ese día. Entonces, lo que tratamos nosotros es de ser muy cuidadosos en ese sentido y de, sobre todas las cosas, establecer un calendario cumplible en donde nosotros podamos tener el control del desarrollo y aprobación. Tal es así que la etapa número 5 para nosotros, como dijimos, fue muy exitoso porque no salteamos ni un solo día, no tuvimos inconveniente en un problema grave y de prolongar otra vez, sino que pudimos cumplir a rajatabla nuestro calendario y eso nos ha posicionado ya en este momento en la cual desde hoy, lunes, se va a proceder ya la instalación de los validadores. Excelente. Ahora, en cuanto a los precios especiales que se estén manejando, exclusivos van a ser para no videntes, para estudiantes, algún otro precio especial para jubilados, no, ¿verdad? Bueno, tenemos solamente dos legislaciones que contemplan. El boleto estudiantil que es el 50% y la exoneración por parte de los no videntes. Pero igual no van a tener la tarjeta. Sí, sí, ellos tienen una tarjeta exclusiva para ellos, para que puedan realizar sus viajes, ¿verdad? Y terminando diciendo de la pregunta anterior, ¿verdad? Que efectivamente hay mucha expectativa de la ciudadanía. La ciudadanía quiere tener, quiere probar. Y como te decía, es un sistema que a medida que la gente vaya sintiendo, va a sentir el beneficio que va a tener de no tener muchas veces dinero con él, no pelearte más por el vuelto. Y también el chofer que va a estar concentrado 100% manejando, ¿verdad? Y no haciendo ese intercambio de vuelto que muchas veces le quita el tiempo, se queda estancado, encostado y eso hace de que el tráfico también se complique. Excelente. Bueno, ¿esto cuándo ya se estaría realizando el lanzamiento oficial para subirte ya con la tarjeta y marcarla? La primera quincena de octubre tendríamos que estar, sería la segunda quincena de octubre, el 16, 17 de octubre aproximadamente, es la fecha de proyección que tenemos. En ese momento, ambas empresas ya tendrían que tener colocadas en la cantidad mínima que establece la normativa que son de 400 buses. Perfecto. Estamos hablando de una inversión, viceministro, ¿de cuánto? Mira, las inversiones son netamente por parte de ambas empresas. Son una inversión privada, costeada por la empresa y también por el transportista. El Estado no ha invertido más que lo que fue el proceso de homologación en cuanto a la contratación de la consultora para que lleve adelante todo lo que concierne, pero es una inversión 100% del sector privado. Excelente. Bueno, un avance importante entonces en el sector transporte. La gente, yo creo que se va a adaptar bastante rápido. Aquellos que, bueno, que quieran obtener la tarjeta ya saben las diferentes facilidades que se va a ir seguramente comunicando atrás del viceministerio, ¿no? Sí, totalmente. Ahí tenemos establecido también un calendario comunicacional que estábamos esperando justamente la aprobación oficial del sistema de billetaje para que podamos nosotros ir comunicando a la ciudadanía y al usuario en general de cuáles son los puntos, cómo se van a ir adquiriendo, las capacitaciones que vamos a realizarlo en toda la área metropolitana. Justamente esta semana tenemos reuniones de calendarización en relación a poder acercarnos al usuario y de poder mostrarlo. Y de la misma manera también a los chicos, con la gente del boleto estudiantil y también a los no videntes que queremos también hacer esas capacitaciones para que puedan conocer cómo va a ir desarrollándose el sistema. Perfecto. Ahora en cuanto a los transportes con las distancias, por ejemplo, ya fuera de Asunción, o sea, por llamarlo así, Loma Grande, por ejemplo, ¿cómo van a manejar? ¿También van a tener ese billetaje electrónico? Porque ya es otro precio, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, como una primera etapa, está contemplada solamente el área metropolitana de transporte. Pero la ley es nacional. Entonces, como una primera etapa, como estamos hablando de un transporte masivo, entonces era poder comenzar dentro del área metropolitana y trasladarnos posteriormente, una vez que esté consolidado, a nivel nacional. O sea, esto después va a ir a... Serían los permisionarios de la DINATRAM, que son del área interior y nacional, de corta, mediana y larga distancia. Vamos a, seguramente, una vez que esté consolidado, a desarrollar ese sistema con esos permisionarios también, ¿verdad? Pero, de principio, es solamente dentro del sistema de transporte del área metropolitana. Permisionario del Ministerio de Obras Públicas, haciendo la aclaración que no tenemos ninguna incidencia con los internos municipales, ¿verdad? Los internos del municipio de Asunción, del área metropolitana de transporte, no están bajo nuestra jurisdicción. Perfecto. Ahora le consulto otra cosa que siempre me surge la pregunta con el tema del famoso molinete, que siguen teniendo muchos vehículos, que es realmente incómodo. Con este tema, el billetaje electrónico quizás se tenga un control y pueda dejar de ser una excusa el uso del molinete, ¿no? Totalmente. Y el sistema muestra concretamente de que no es necesario, ¿verdad? El contador preciso que hacía o que hace el molinete lo va a hacer el validador, ¿verdad? Donde va a ir teniendo y registrando cada validada que hace con la tarjeta. Entonces, no vamos a necesitar más o estas empresas no van a poder, no va a ser imprescindible la utilización de los molinetes que realmente están ya desfasados, ¿verdad? Totalmente desfasados. Por eso le digo, porque ya resulta algo bastante incómodo para gente, por ejemplo, que tiene quizás otra medida, ¿no? A la hora de subirse al bus y es realmente incómodo. Vimos la gente con discapacidad, ¿verdad? Sí, sí. Y, viceministro, ¿no va a salir algo con relación a eso para que ya se retiren definitivamente? Porque hubo un tiempo en que se empezaron a retirar y después pasó algo, como un clic, que lo volvieron a instalar. En relación a los... A los molinetes. Sí, sí. En realidad que cuando tengamos introducido esto, la proyección es que se ha suprimido el molinete, ¿verdad? Muchas veces lo que notamos es que estaban utilizando como un sistema de conteo de seguridad interna, ¿verdad? Pero con este sistema efectivamente va a ayudarle al empresario del transporte y sobre todas las cosas facilitarle al usuario del transporte a no tener que más pasar por estos tipos. O sea, se va a ir suprimiendo naturalmente. Claro, la tecnología con el tema de la tarjeta, el billetaje electrónico. Y tener un aparato así como el molinete, que es algo incómodo, que te lastima, que es realmente incómodo, ¿no? Naturalmente se va a ir... Mantenerlo dentro de un vehículo. Se va a ir quitando los molinetes con la implementación del billetaje. Perfecto. Bueno, un avance importante para destacar realmente. Así que, bueno, se vienen meses de prueba intensiva, no solo para el Ministerio, para todo el sector del transporte y para la ciudadanía también. Y para repetir los puntos de venta, si puedes repetirlo. Sí, van a ser por parte de TDP, con la red Infonet y así también los POS de Quiniela, que están ubicadas en varias partes estratégicas de la ciudad, del área metropolitana. Y por parte de EPAS, estamos hablando de aquí Pago y Pago Express, que también tiene una red importante de bocas de recarga, en este caso, por todo el área metropolitana. Bueno, la cantidad de gente que usa el transporte público a diario, tienen un conteo, me imagino, ¿cuántas personas? Bueno, en realidad que nosotros hemos tenido una merma importante de gente. Para nosotros es un desafío, ¿verdad? Hoy estamos poniendo todo el tiempo también. Nosotros nos pusimos un poco como objetivo quitar el billetaje electrónico. Fue ese el primer paso. Y a la par, también nos tomamos el tiempo con un gran equipo técnico, con un trabajo intenso, ya de trabajar en sistemas alternativos de transporte público. En poder culminar el proyecto Metrobús. Yo creo que el proyecto Metrobús, mal llamado ya hoy, ¿verdad? Creo que el ministro también anunciaba la semana pasada que se está haciendo un rediseño. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con la parte operativa. Perfecto. Yo creo que va a ser muy importante para el principal corredor, que es Eusebio Ayala. Y también estamos trabajando intensamente desde la parte de transporte, también colaborando con FESPASA por el tema del tren de cercanía. Perfecto. Creemos que es el momento de realizar una inversión importante en priorizar el transporte público. visitando un poco, en la región misma, los sistemas de transporte, muchos de ellos que fueron exitosos. Otros que por cuestiones de crecimiento, de cantidad de pasajeros, tuvieron muchas dificultades. Pero estamos llegando en una etapa, acá en el área metropolitana, yo la llamaría ya un poco crítica, pero que estamos a tiempo de hacer las inversiones. Estamos a tiempo de poder priorizar, y priorizar el transporte público no precisamente estamos hablando de ensanchar las calles, sino que son obras de infraestructura que realmente prioricen el traslado masivo de la ciudadanía. Entonces, yo creo que en poco tiempo vamos a estar haciendo, a través del gobierno nacional, el presidente Mario Aguido está sumamente interesado en priorizar esta área. Estamos puliendo, estamos trabajando. Hoy tenemos una reunión muy importante justamente con todo el equipo mismo del presidente, con el equipo de FESPASA, nosotros con todo el gabinete, vamos a decir que está compenetrado en poder analizar el proyecto de tren de cercanía. Entonces, estamos tratando de que la decisión que tomemos sea la decisión que realmente beneficie a la ciudadanía, resguardando, por supuesto, que esa inversión sea bien realizada, y sobre todo las cosas contempladas técnicamente. Porque cuando hablamos de transporte, uno se hace la idea de que no, tenemos que traer un subte, pero en realidad que un subte requiere X cantidad de pasajeros por hora, estamos hablando de 35 mil pasajeros hora, que es el perfil técnico, el requisito técnico para poder implementar. Y nosotros no tenemos ningún corredor que tenga, el corredor de Ucidallala estamos hablando de 12 mil pasajeros hora, que fue el último estudio. Entonces, es como que tenemos que tratar de buscar el proyecto que se arrime a la necesidad que tiene. Por supuesto que eso va a ir creciendo, ¿verdad? Si uno pone, sabemos, hemos tenido experiencia a nivel internacional, cuando pone un buen sistema de transporte público, al ciudadano le sale más barato que quitar su auto. Totalmente. Y el ciudadano, mucha gente, lo que nosotros detectamos es que no utiliza el transporte público, porque considera que es precario y que pierde mucho tiempo en los buses, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra una cuestión que yo siempre suelo comentar y explicar. Han pasado muchísimos gobiernos y han pasado muchísimos intendentes, gobiernos municipales, que no han proyectado y no han prevido inversión en el transporte público. ¿Qué quiere decir? Hemos crecido tanto en la capital del país, en el área metropolitana, que nunca pudimos contemplar corredores priorizando al transporte público, invirtiendo dinero en el transporte público, trabajando en corredores donde realmente sean accesos rápidos, de salida y de regreso, en donde el usuario pueda recuperar una calidad de vida. Y siempre pongo como ejemplo, veíamos como meses atrás, con una lluvia intensa que tuvimos en área metropolitana y en todo a nivel nacional, cómo se producieron, cómo reacciona la ciudadanía, cómo reaccionan nuestras calles. Y eso fue porque no se contemplaron las obras de alcantarillados, de desagües, porque son obras que efectivamente cuando se realizan traen mucha molestia al frentista, ¿verdad? Se paraliza, se desvía el tránsito, es muy tedioso, pero son inversiones que hay que hacer. Que son necesarias. Y de la misma manera, en el sector del transporte, tenemos que hacer las inversiones correctas, porque hoy Pedro, Laura, son prisioneros de igual manera cuando vas vos en tu vehículo, a lo mejor escuchando música con aire acondicionado, pero igual sos prisionera del tráfico que tenemos en el área metropolitana. Antes teníamos que salir 15, 20 minutos antes en vehículo y ya tenemos que salir una hora, más de una hora para llegar en algún lugar. Escuchamos cotidianamente que las horas picos ya no existen. Prácticamente todo el tiempo tenemos horas picos. Entonces, todo eso se produjo por la falta de inversión que necesita el sector del transporte público. Hoy Laura es prisionera o Pedro, igual que una persona que va en un colectivo. ¿Y cómo podemos pedirle frecuencia a los buses, siendo que el tráfico que tenemos, intersecciones donde están parados, motos, autos, colectivos, no avanzan rápidamente? O sea, el problema es mucho más profundo en realidad. Y ese problema, esa problemática del transporte público es donde hoy estamos haciendo una gran mesa de trabajo con la gente del Ministerio de Hacienda, con la gente de la STP, nosotros con el Ministerio de Obras, el Viceministerio de Transporte, tratando de poder ir contemplando todos los, sobre todo las cosas, las proyecciones que tenemos en algunos corredores, de manera a resguardar el proyecto. Lo que no queremos que nos pase es justamente tener proyectos como el Metrobús, en donde realmente tuvo muchísimos problemas de comunicación con el frentista, con la liberación de las franjas de dominio, con situaciones como esas. Entonces, esa experiencia realmente a nosotros nos sirve para poder manejar cómo vamos a tratarlo en un proyecto similar. Y estamos trabajando en eso. Yo creo que en poco tiempo... ¿Se puede apuntar a una ciudad modelo entonces, Viceministro? Estamos trabajando en eso. Teniendo en cuenta todos esos factores que recién mencionó. Estamos trabajando en eso y yo creo que en poco tiempo, como te decía, nos pusimos como prioridad quitar el billetaje electrónico, que era algo que estaba ahí desarrollado, estancado, y hoy lo estamos haciendo en realidad. Fue una encomendación que nos dio el presidente Mario Agdo y el ministro Arnoldo Bin. Este es un proyecto que necesitamos quitar. Entonces, pusimos toda nuestra energía en eso. Y, como te decía, también en poco tiempo vamos a estar dando anuncios importantes en el sector de transporte, donde el Estado paraguayo va a estar haciendo inversiones importantes para priorizar el transporte público. Excelente. Viceministro, le agradezco muchísimo por la visita, como siempre, trayendo novedades y buenas noticias. Así que esperemos que esto se dé de forma positiva. Vamos a estar ahí sin dudas cuando se dé la primera persona que suba y marque con el billetaje electrónico. Así que, bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo de estar acá siempre comunicando. Así que, cuando guste, vamos a estar. Y te invitamos ahora cuando tengamos el ya habilitado a que haga la prueba. Con la tarjeta Yajá, ¿verdad? Así mismo, Yajá y más son las dos tarjetas. Ah, perfecto. Está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.